A veces quienes dicen defender la democracia no respetan las leyes. Algunos candidatos jugaron su carta trampa con el objetivo de ganar adeptos y no escatimaron en repartir propaganda electoral en las inmediaciones de los locales de votación. Por ejemplo, a pocos metros de la Universidad Nacional de Trujillo, la calle San Andrés amaneció con decenas de volantes de un candidato aprista en la calle. Esta publicidad, esta propaganda electoral al parecer ha sido distribuida a las viviendas de la urbanización San Andrés. La falta, la falta muy grave es que esta propaganda ha sido distribuida fuera ya de los plazos que establece la ley electoral. Dice expresión de una mala práctica porque en realidad ya el ciudadano ya tiene su voto decidido y la entrega a través del volanteo, tirar los papeles por el piso, no va a decidir el voto en realidad. Eso contribuye a ensuciar la ciudad y a demostrar una falta de compromiso con las reglas democráticas. Algunos ciudadanos divorciados con los principios cívicos también se colgaron en el cartel de malos ciudadanos. Según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Purgos, decenas de titulares y suplentes de mesa brillaron por su ausencia en esta fiesta democrática. Ha tenido retraso en algunas mesas de votación, hemos esperado hasta las 8 y media de la mañana para que pueda instalarse con los suplentes, pero también en algunas mesas tampoco han ido los suplentes y hemos tenido que instalar las mesas con los miembros de la fila, ¿no? Y hace ser los percances del retraso de la instalación en algunas mesas electorales. Incluso en el Colegio Santa Rosa, este ciudadano fue detenido tras reaccionar de manera agresiva ante la policía y personal del OMPE, tras pedírsele que asuma las labores de miembro de mesa ante la ausencia de suplentes en la mesa 023-522. Claro, era un ciudadano que no quería hacerse cargo de su condición de miembro de mesa y hubiera quedado todo ahí, pero al parecer ha habido intercambio de expresiones, ha faltado a la autoridad y la policía ha procedido a hacerle el parte correspondiente y a detenerlo. La aclaración está de que no se le detiene porque no quiso asumir, sino porque hubo una falta a la autoridad. Exactamente, así es. En la otra cara de la moneda, don José Cerna López, de 101 años de edad, demostró su espíritu patriótico y antes del mediodía llegó al Colegio Santa Rosa para votar. Para la ocasión se vistió con elegancia y llegó acompañado de su esposa y un nieto. Otros más jóvenes que don José Cerna madrugaron para hacer cola en los locales de votación para sufragar. Y quienes fueron malos ciudadanos sin quererlo fueron las decenas de fallecidos que por error del sistema fueron seleccionados como presidentes de mesa. En el Colegio Marcial Acharán intentaron buscar sustituto para la mesa 023-570, pero los voluntarios aparecieron después de dos horas de iniciados los comicios.